Al salir de mi casa el reposo lo dejé Primera ley de Newton, de golpe apliqué Me encontré al maestro Yoda con gran admiración Segunda ley de Newton, no encontraba aplicación De pronto movió la mano, parecía Jordi Puyol Me dijo que me acompañe la masa por aceleración Al rato vi a Chenoa y la cobra de Bisbal Esto no para Tercera ley de Newton, él quiso evitar Acción, reacción, enséñame a enseñar Enséñame a enseñar Aunque se las de física, escucha y ya verás Enséñame a enseñar, enséñame a enseñar En la montaña rusa o en un tobogán Sí, enséñame a enseñar Enséñame a enseñar Fernando, llévame al parque, hombre Que quiero experimentar Enséñame a enseñar Enséñame a enseñar La física y las mates podremos despegar Por favor, que momento Bravo, bravo